Hemos conocido nosotros a los pitufos famosos, estos jamaltanos, que cantan en Ricky Party Fusion, otra frase, y bailan mucho, ¿no? Son muy pequeños y negros, como mocos, entonces te los meten en la narices, como tú la tienes muy grande, te meten mucho en la narices y te ayudan a buscar entre las cajas, entonces, para encontrar el pitufo. Y si me los nifos... Y mañana no te abres la puerta, pero si te los nifos ya los echarás pronto, miráos. Vale, ya tendrás cuidado. Vale. Entonces sí, ya nada. Venga, vamos a buscar los pitufos. Así que nos fuimos a buscar los pitufos y nada. Venga, tío. Venga, tío. Uy, que me hace de todo. Hemos llegado al pueblo, ¿no? No, hemos llegado al Castillo. Al Castillo, sí. Que ahora tenemos que entrar dentro del Castillo, ¿no? Sí. Oye, pero, ¿y cómo vamos a hacer para atrás? Pues mira, no has visto los bares que nos ha dado la princesa. Tú no tienes, ¿no? No tienes tú. Castillo te van a dejar entrar. El corazón te da un cubata gratis. No me pones un cubatito y te vas a tomar ahí. De discos, coca-cola y bocate con limón. Pues mira, aquí con esto te lo enseñas a mí nada más, ya no lo has visto. Bueno, ok, vamos para dentro. El guardia cura del Castillo era buceo. Sí. Casi todo lo guardia. Bueno, no, todos no. Los que se han guapos, no. Los que se han guapas. Venga. Y no tuvimos ningún problema, ¿no? Ninguno en absoluto. Ni que se dieron cuenta de que los que se iban en la tonta. Y estaban todos llenos de cerdos, con perdón. No, allí en el salón, no, estaban comiendo cerdos. Eso, 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 que se me traba la lengua. ¡Estábamos comiendo cerdos! Eso, había muchos cerdos en el video. Estaban comiendo cerdos. Y eso nos llegamos y... Buenas noches, somos los griseos. ¡Cocachos, matamos! Coño, que amenaza, por favor. Y ahora estaban los ministros. ¡Cocachos, matamos! Y vamos a tocar esa del pueblo que... Buenas noches. ¡Cocachos, matamos! ¡Joder, un momento, cortamos un cuchillo! ¡No, much! Oye, yoまたo kan ya. ¡No, más lleno, matamos! ¡Ringy-pa, rengy-pa, 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 rengy-pa de la micro! ¡Una! ¡Un cuchillo! ¡Otro cuchillo! ¡Otro cuchillo! ¡Otro cuchillo! ¡Tocá! ¡Tocá, otros matámos! ¡Tocá, otros, rápido! ¡Se estaba fatalísimo! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Un, dos, tres, sí! ¡Una, una, 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 una! ¡Esa le duraba muchísimo! Y mientras tanto la princesa subía la larga para arriba a la torre del castillo a por el pinto de oro de su padre, el jaciao. ¿Y vosotros en la corte? ¡Ona, ona, una, 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 una! ¡J Lemon,ppe! Música Pico de oro ¡Muchas gracias por todos! ¡Todos nos matamos! ¿Hay que salir por la puerta? Y saliendo... saliendo por la puerta... Saliendo, saliendo, saliendo... Creo que os habéis podido dar cuenta que nos fuimos corriendo. Sí. Pero esta vez no hemos corrido de verdad. ¿Y? Nada. Esta vez no hemos corrido de verdad. ¿Y? Y que se enteren ya. A ver si se creen que estamos aquí para correr. Total, que llegamos allí a un sitio que la princesa tenía preparado. Un valle maravilloso, con unos sofás y una mesa de familia, la tele, tal. Todo perfectamente allí, enchufado a los árboles. Princesa, ya mucho estoy. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Miradavilla! ¡Qué bien se vive aquí! Mirad, chicos, mirad. Os voy a decir una cosa. ¿Y el pito? ¿Y el pito? No... Ah, el pito. Espera, mira, el pito, mira. ¿Lo veis el pito aquí? ¿Lo veis tocada para allí? Mirad al pito, miradlo bien, ¿eh? Memoria fotográfica tenéis que tener. ¡Miradlo bien que va a ganar la mierda! ¡A la tomate por aquí! ¡Al fondo del lago! ¡Mirad ahora qué! ¡Oye, con esto hemos salvado el salón! ¡Nos podemos correrte en medio al lago! Nos podemos considerar salvadores de la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos salvado al pueblo... ¿A qué pueblo? Al pueblo del futbolín, del pito, de Estela... ¡Yo me salvo a mí, yo me salvo a mí, yo me salvo a mí! Ay, hombre, yo a mí... ¡Ah, bueno! Yo al pueblo, yo... ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues mirad, yo me he mandado doscientos millones, si le digo, doscientos, dos millones de pesetas. Van a pensarse que soy una ladrona. Dos millones de nada. Se lo he robado yo de los impuestos a mi padre. ¿Las imprentes ya? ¡Ay, otra cosa, otra cosa, eh! Mirad, ¿ves dónde están aquellos? Esas son las simulaciones del Jumbo. ¿El Jumbo? No, que yo no enabéis el Jumbo. Vamos, leche. ¡Raaaaa! ¡Ostras! Lo voy a hacer otra vez, lo voy a hacer otra vez. Cuando tú me digas. Hay que ver. ¡Rrrrraka! ¡Otro! ¡Otro! ¡Esto está preparado, eh! Las zapatas, las dos zapatas y los dos capitán. Bueno, el capitán es otro. Está preparado, eh, camarás. La capitana soy yo, tú eres el copiloto. ¡Tú ha mirado! 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 ¡Claro que piloto yo! ¡Nos vamos pa' Jamaica! ¿Pero dónde ha aprendido tú a pilotar? ¡Esa es Javier! ¡No te jodas! Así que nos fuimos a Jamaica, claro, a la casa de los pitumos jamaicanos. Se vino el Príncipe Valiente, que luego resultó que era más cobarde, ¿vale? Sí, pero se vino. Se vino, se vino, ¿eh? Pues la princesa pilotando, la tripulación aquí de la vuelta que se vino. ¡Claro! ¡Juto! ¡Yo! ¡Julián! ¡Juto! ¡Julián, tío! ¡Julián, Julián, Julián! ¡Julián, Julián, Julián! A ver... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Esto como es el final nos podemos detener un momento. Julián estaba en la casa de la princesa. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Aquí no está Julián. Pues ni burla, ¿eh? Ni burla, no aparece. No aparece. Pues yo creo que lo mejor es pasatero, ¿eh? Sí. Total. Total, que Julián no se vino. Total, que nos vamos a Jamaica. Buen viaje. Era una sorpresa que te tenía reservada tu odia. Que no te venías. ¡Ah! A ver si es soltero. ¡Princesa, cómo va todo por camina! ¡De puta madre! Pues ala, que nos vamos pa' Jamaica. ¡Muy bien! ¡Arranca! ¡Vamos! 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 En este momento estamos suspendidos en el aire. ¿Qué conoceis? dijo la princesa. Es que, princesa, he visto por la ventanilla... ¡Astis, no! Ah, perdón. Mira, hoy no está el Diego. Es que está siempre para ir corriendo delante de la policía. Pero hoy no está, hoy tiene que estar fumado. Oye, espérate. Diego va a descansar. De todas formas, podemos aprovechar para tomar una noche y un café. Claro, un cafelito y un ca... un cafelito. Cafelito, cafelito. Y aquí no se puede tomar café, de eso. ¡Princesa! ¡Vamos a Asterdán! ¡Bueno, claro! ¡Ostias! Si nos caen, con un millón se ve la vida de otra manera. ¡Pues venga, que es para la derecha! ¡Fúuijos! He, he, pa-pa, he, pa-pa, he, pa-pa! ¡Muy bien, muy bien! ¡No! ¡No! La vi vuelto a cagar un año después. Yo lo dejo, yo lo repito. Yo lo dejo, yo lo repito. No, no, no. Se aplaude cuando se aporta la voz. Por favor, por favor. Que hace un error, por favor, decíssele. Hace un error, ¿verdad? Decíssele. Pero es que ha sido un error. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué habrá sido un error? ¿En qué habremos metido la pata? ¿En qué la habremos metido? ¿Ves, ve, todo? Hombre, es que el público tiene su parte. Tiene su parte reservada, justo al final. No te vayas, por favor. Si solo queda eso, mira. ¡Eso es eso! Es el sorte que se va perdiendo en el horizonte lejano, en una playa de jamaé. A ver, en verde. Cinemascope. Es verde, porque es a mí lo de las flores. En el teatro hay que tener una imaginación. Sí. Verde. 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 El sol verde, escrito. El sol es verde. Y entonces... El sol es verde. El sol se va perdiendo con un horizonte jamaicano. Claro, el avión va volando y se ve el horizonte. Y se ve el sol. Porque hay un helicóptero que está grabándolo. Claro, por detrás. Entonces se tiene que oír todo bajando para abajo. Y uno de vosotros tiene que hacer la hélice en el helicóptero. Bueno, eso no. No, eso no. No, eso no. Eso es para no. Eso no, eso no. Eso es para maristes. Bueno, pero hacemos el final. Hacemos el final. Y cuando el sol se vaya del todo. ¡Atena, por favor! Que llevamos enseñando mucho tiempo para que esto se haga bien. Un año estamos intentando verlo. Con el mismo público un año. ¿Entra el otro? Y mientan en igual actuaciones. Y no la han conseguido todavía. No, 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 no. No, 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 no. 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 Venga, dame por ello. Y un, dos, tres, sí. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Un, dos, tres, y... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Gracias.